Sigue en nuestro corazón y desnudarte, Señor, para adorarte, para exaltarte, y bendecirte, solo a vivir. Es digno, 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 es digno, digno eres Tú, digno eres Tú, para levantarnos nuestros corazones a mi Cristo, Reconociendo Tu grandeza, Reconociendo Tu paciencia, Reconociendo Tu amor, Reconociendo Tu verdad, Tu justicia, mi Dios, eres digno, digno, eternamente digno, Es digno, digno, digno Aguante sus manos y comience adorando a Él Digo que donde hay dos hombres congelados en su cama Él estaría en medio Y cada vez que Dios te siente, cada vez que Dios te hace presente Él va a llegar la necesidad de nosotros Él va a sufrir algo que nosotros estamos necesitando Aparentemente quizás lo podamos tener todo Pero siempre hay algo que va a llegar Él va a sufrir lo que adoramos Yo creo que la oración que trae, Señor, la oración Suelta en tus manos Suelta el deseo de tu corazón hacia los hombros Hoy no nos dedicaremos Por ese tiempo Por el santo Santo, santo Señor Levantamos Nuestra amanzaje Al que en el pueblo está Nuestra amanzaje Vino a ser Cordero santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Nuestra alabanza Al que dentro no está Santo, santo, santo Dios Ronald Dios 129 Jesús Loco Netra y Señor La creación canta y da luz worry a Él Tu destino por siempre y siempre Santo, 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 Dios todo poderoso Que aquí fue quien es y quien me da La creación me encanta y damos gloria a Él Tú eres Cristo por siempre y siempre Digo por siempre, Digo por siempre, Señor Mi boca hoy se abre para adorarte Mi corazón se eleva para saltarte a ti, Señor Amado, 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 amado de mi corazón Tú eres el deseo, tú eres el anelio de mi corazón Tú eres el deseo, tú eres el anelio de mi corazón En tu presencia me deleito Tu presencia me deleito Todo lo que necesito lo encuentro en ti, Señor Todo lo que necesito lo tienes para mí Por eso que eres digno, Señor, dime, digno Digno de suprema exaltación Digo que tus hijos te adoren en todo tiempo, en todo lugar Digo que tus hijos te adoren en ti, Señor Santo, santo, santo Dios todo poderoso Que fue bien es Y quien te da Que la Señor te da Y da luz gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todo poderoso Que fue bien es Y quien me da La creación me encanta Y damos gloria a Él Tú eres digno La creación me encanta Mi madre Toda la creación me conoce Oh, 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 oh Santo, santo, santo... Gracias por ver el video.